cómo está en el caso del uso del claro escáner lo que pueden hacer es simplemente sacan hacen su trabajo a mano sacan la fotografía ya en su galería pueden compartir opción compartir y vienen a crear escáner en crear escáner van a la opción más pueden mejorar un poco con la ayuda de la cinta verde y ok aquí cambian a claro también a documento foto o el original el que les parezca mejor en la opción bien ya tienen el documento vienen aquí y le cambian por currículum 1 digamos aceptar ya está grabado como currículum ya está convertido a pdf ese ratito van a la opción compartir y de ahí se van al google drive ahí currículum 1 google drive aquí eligen su correo aquí donde quieren guardar por ejemplo práctico prácticos prueba 1 selecciona y guarda listo ya está guardado fin del vídeo listo ya está guardado con el mídios que no sólo sí que está el vídeo de la opción ahora mismo nosotros vamos a empezar el vídeo de nuestra pared la paredX ya está guardado que está el vídeo de la paredX y se puede ver el vídeo de la paredX